Bueno, Ecosel es una empresa de DCEM, nosotros venimos de jóvenes emprendedores que trata de formar una empresa, nosotros, y tenemos que gestionarla con sus respectivas áreas, directores, etcétera, y bueno, creamos un cargador solar para celulares y vamos a realizar una matinee el día 28. ¿Lo crean los cargadores celulares aquí mismo en el CEO local? Sí, nosotros, nuestro director de operaciones, Matías, estamos haciendo los cargadores y sí, acá, lo realizamos acá, más bien lo que hicimos y vendimos lo realizamos acá en el CEO. ¿La finalidad de ustedes es graduarse? Sí, nosotros ahora el 20 de noviembre tenemos nuestra graduación en Montevideo, Hotel Raisson y tenemos que juntar plata para el ómnibus. ¿Cuál es la actividad que están haciendo, entonces, realizando para, bueno, recaudar fondos? Vamos a realizar una matinee el día 28 de octubre, desde las 19 horas a las 23. Se va a premiar el mejor disfraz y, bueno, veremos que asistan, ¿no? ¿En qué lugar será esta matinee? Se va a hacer acá en el Liceo, en el Zoom. Vamos a tener todo lo que se precisa, no tenemos la sala de decoración todavía, pero está bastante encaminado. Decime, ¿las entradas para esta matinee ya están a la venta? Sí, sí, se pueden armar a nosotros, a cualquiera de nosotros, o acá en el Liceo, 25 pesos la entrada si venís disfrazado y 50 pesos sin disfraz. O sea, la idea es que vengan todos disfrazados, ya que se va a premiar el mejor disfraz. ¿Recaudicar entonces la invitación a que se acerquen y, bueno, es por una buena causa, no? Sí, sí, claro. Nosotros tratamos de juntar plata y somos todos guris, o sea, vamos a hacer una matinee, vamos a organizarla. Y la idea es que se diviertan, el más es que se diviertan, nos ayuden a nosotros que se diviertan, pasen un buen rato. ¿A partir de qué horario? Desde las 19 horas a las 23. Desde las 21 horas a las 24 horas a las 24 horas a las 20. ¿A partir de las 21 horas a las 25 horas a las 25 horas a las 30.